¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? El día de hoy conoceremos una actividad en donde veremos cómo cambia el agua. Los invito a descubrir. Para esta actividad necesitaremos agua, una botella, un embudo o un jarro y una botella con agua congelada previamente. Invita a tu hija o hijo a participar junto a ti de la actividad. Enséñale el material y verbaliza. Mira, entre los materiales que hoy utilizaremos hay una botella. ¿De qué se tratará la actividad de hoy? Luego explícale a tu hija o hijo el objetivo de la actividad. ¿Qué será ver cómo pasa el agua de estado líquido a estado sólido, colocando una botella de agua al refrigerador por un tiempo prolongado? Deja que tu hija o hijo pueda explorar libremente el agua. Luego comienza la actividad, trasvasijando el agua a la botella. Una vez que el agua ya esté en la botella, hay que llevarla al congelador. Puedes realizarle preguntas a tu hija o hijo. ¿Qué crees que pasará con el agua? Luego de unos minutos, saca la botella del congelador y observen el resultado final. Para ello, recuerda verbalizar. ¿Qué pasó con el agua de la botella? ¿Qué tuvimos que hacer para que el agua se convirtiera en hielo? Una vez terminada la actividad, invita a tu hija o hijo a ordenar junto a ti el espacio que utilizaron, para luego recordar la actividad. Puedes utilizar preguntas como ¿Qué hicimos el día de hoy? ¿Con qué material trabajamos? Con esta actividad, tu hija o hijo podrá conocer los estados del agua, reconocer temperaturas y despertar su curiosidad. Espero hayan disfrutado de descubrir la actividad de hoy. Los invito a suscribirse a nuestro canal en donde podrán descubrir muchas más actividades. ¡Los esperamos! ¡Chao!